El espacio que habitamos Con nuestro palpito El vacío tan álgido Si uno sabe vivir Dentro de ellos Por detrás de la puerta Se ven varios templos Todos enteros rodeados De un aura que contemplo Pero meterme o no Esa es la cuestión El espacio que habitamos Hoy es con nuestro palpito El vacío tan álgido Que uno sabe vivir Dentro de ellos Ya que llevamos nosotros mismos Todos una cascara Que si quieres se va Se convierte en estrellas El espacio que habitamos El espacio que habitamos Con nuestro palpito El vacío tan álgido Si uno sabe vivir Dentro de ellos Justo entre el pelo Del velo de mi piel La separación entre cuerpos No se sabe bien Si es relevante Suena elegante Casi el ola Que mejor amante Residen las ondas De lo que habitas El espacio El espacio subter Es El espacio Cuatro Dos Dos Bas